Hola, soy María José Carreño y te doy la bienvenida a estas videocapacitaciones que te permitirán aprender cómo utilizar Lab for Physics y cómo poder implementar su uso en la sala de clases para que tú y tus estudiantes puedan tener un laboratorio en el bolsillo. Este curso consta de varias etapas a trabajar, en las cuales pasaremos por entender qué hacemos en Lab for You y de qué se trata Lab for Physics, para luego indagar en los tres pilares fundamentales de nuestra solución educacional integral, finalizando con el uso de las herramientas y los experimentos que vienen incorporados en Lab for Physics. El objetivo general de este curso es que el profesor o la persona que quiera implementar esta tecnología en su sala de clases, encuentre todas las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Como Lab for You hemos trabajado para poder llevar una nueva y mejor experiencia para las clases de ciencia y de manera específica de física, con el fin de resolver las problemáticas que existen hoy en la educación. La educación en ciencias en Latinoamérica y en el mundo presenta varios problemas relacionados, primero, con la percepción que poseen los estudiantes de las ciencias. Segundo, todo lo relacionado con los deficientes resultados en pruebas estandarizadas. Tercero, con la falta de equipamiento de laboratorio en los colegios. Y cuarto, con la poca motivación que poseen los estudiantes para aprender ciencia. Entre otros, muchos más. Hace más de cuatro años, con la idea de mejorar la educación científica, nace Lab for You, con la misión de democratizar las ciencias y cambiar la manera en la que se enseña ciencias. En Lab for You creemos que las ciencias deben enseñarse como una aventura, despertando la curiosidad, fomentando la indagación y el sentido explorador de cada persona. Hoy en día, hay más de 3.000 millones de smartphones en el mundo. Un instrumento que tiene una serie de sensores que son utilizados para juego o navegación, pero no para hacer ciencia o educación. En Lab for You aprovechamos estos sensores como el acelerómetro, el sonómetro o la cámara, que ya vienen incorporados en el smartphone notable, para diseñar herramientas y experimentos que permitan al profesor mejorar la experiencia educativa en el aula cruz laboratorio en el bolsillo. Mediante el uso de sensores que ya vienen incorporados en el smartphone y tablet, Lab for You desarrolla una solución educativa llamada Lab for Physics. Esta herramienta permite experimentar en la sala de clases de manera entretenida, sencilla, económica y accesible para todos los colegios o escuelas. A la fecha, más de 20.000 estudiantes de toda Latinoamérica ya han utilizado Lab for Physics y tenemos más de 70.000 usuarios en todo el mundo. La próxima Marie Curie o Einstein puede estar en tu sala de clases en cualquier parte del mundo. Te invitamos a ver los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.